Por un vidrio mojado escribí tu nombre sin darme cuenta y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella Los cuadros no tienen colores, las rosas no parecen flores, ni pájaros en la mañana Nada es igual, nada es igual, nada es igual, nada Por un vidrio mojado escribí tu nombre sin darme cuenta Y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella Y cuando yo por qué buscaba, pensé un bravo en mi ventana Tras un vidrio se ocultaba, nada es igual, nada es igual, nada es igual, nada Sobre un vidrio mojado escribí tu nombre sin darme cuenta Y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella Los cuadros no tienen colores, las rosas no parecen flores, ni pájaros en la mañana Nada es igual, nada es igual, nada es igual, nada Y cuando departe buscaba, el sol que entraba en mi ventana Y cuando departe buscaba, nada es igual, nada es igual, nada es igual, nada es igual, nada Sobre un vidrio mojado escribí tu nombre sin darme cuenta Uh 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 Gracias.